Estamos en una situación excepcional por todo lo que ha ocurrido, por desgracia, y la temporada va a acabar más tarde del 30 de junio y bueno, hemos decidido acabar lo que habíamos empezado y estar con mis compañeros hasta el final de esta temporada. Cuando Manolo Gaspar me habló con esta situación, ya le he dicho sin ninguna duda que quiero estar aquí hasta el final de temporada porque no soy uno que me nascondo, quiero siempre mirar en la cara y acabar mi trabajo hasta el final. Seguro que voy a dar mi mejor en estos partidos, pero en Málaga, como ya siempre he hecho, tengo una sensación muy especial para los aficionados, las personas que trabajan aquí, por esto estoy obligado a dar mi 100% en estos partidos para marcar goles y para ayudar al equipo. Comprometido a tope, bueno, no tenía ninguna duda de que, bueno, yo quería acabar aquí la temporada, en el momento que me salió la oportunidad de venir aquí en enero no era para rellenar ninguna plantilla, era para hacer un buen trabajo, ayudar al equipo a lo máximo. Vine comprometido, como lo estoy ahora mismo, más incluso. La posibilidad de abandonar el equipo por un tema de contrato, quedando partidos por jugar, no la puedo tolerar y entonces, obviamente, no voy a dejar al equipo y, bueno, me voy a quedar aquí hasta el final de temporada y ayudar al equipo lo máximo que pueda. Todos tenemos que hacer algún sacrificio, yo creo, en esta época un poco complicada. Si tenemos que jugar un mes perdonando dinero, por así decirlo, por las circunstancias que se dan, pues bueno, al final lo hacemos encantados porque, ya te digo, aparte de mi trabajo, es mi hobby, es lo que me gusta hacer. Incluso cuando no he podido entrenar, lo he echado muchísimo de menos, cobrando o sin cobrar. Así que no es lo que más priorizo del fútbol, la verdad. Gracias.